¡Más más! ¡Más más! El payaso está bajo, el payaso feo ¿Qué? Sí, está bajo y está llorando, está desesperado ¿El payaso, Tilín? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Tilín! ¡Me engañaron! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Me engañaron! Lo que me decían es que si yo viajé conmigo a parcerico ese sería el único el único llevador de poder entrar a esa casa y ver finalmente a mi hermano ¿Qué? ¿Me quieres llevar a la casa de Makinman? ¡No voy a salir, sí! Necesito más tiempo para pensar bien las cosas, mujer barbuda por lo menos necesitaré unos cinco años sí, unos cinco años para pensarlo muy bien Cinco años ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? No tenemos cinco años para esperarte más bien tal que tenemos que hablar Ya sé de qué vamos a hablar escuché la conversación de todos ustedes y en serio es una locura lo que quieren hacer así que por favor demen mi tiempo parceritos y parceritas sean bienvenidos a un nuevo video en este canal si son nuevos o nuevas y quieren pertenecer a esta hermosa familia lo único que tienen que hacer es suscribirse activar la campanita y lo más importante dejar tu like si no están entendiendo qué es lo que está sucediendo tienen que ver el anterior video donde este payaso me quiere llevar a la casa de Makinman con toda una locura Muchísimas gracias 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 Muy, muy amable no me van a sacar las tripas qué lindo solamente ahora me van a llevar a otro país lejos de mi familia lejos de mis amigos no hay que pensar bien las cosas parceritos y parceritas ustedes qué piensan dejen ahora mismo aquí sus comentarios me voy a la casa de Makinman sí o no tengo que pensar esto muy bien demonios no entiendo por qué parche no quiere salir ya entiendo que es una decisión difícil pero cinco años es demasiado para esperar ¿qué es lo que está pasando? yo creo que es mejor que respires y te calmes un momento todo está en la respiración y en el yoga la mamá la mamá la mamá sensación de la vida es la paz mamá 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 cállense necesito que salga rápido se me está buscando el tato Dilyl pero compréndelo un poco tomar decisiones Así de apresuradas no es nada fácil Él tiene una familia Tiene muchos amigos Tiene su casa Tiene una exnovia, tiene mascotas Tiene mejor dicho Toda su vida hecha acá No se puede ir así de fácil Tilly, no lo entiendes No puede dejar todas sus cosas No puede abandonar a la gente que ama De un momento a otro Y mucho menos sin despedirse Exacto, ¿cómo te sentirías Tú haciéndolo De la misma forma Abandonando a tus seres queridos A la gente que amas, así no se hace Más bien, ¿por qué no agarras Tus maletas, te vas y nos vemos En cinco años? ¡No! ¡Qué bien! Le voy a dar El tiempo para que lo pienses Pero en cinco años, ¡no! Le voy a dar solamente ¡Dos minutos! Tilly Yo puedo solucionar esto, ¿sí? Pero todavía no le des ese tiempo Déjame, yo hablo con él ¡Parse! ¡Soy yo! Voy a entrar No voy a entrar con payasos Voy a hablar con él No te preocupes Hola, parce Más les vale que se dé prisa con esto Porque estoy muy impaciente Por reunirme finalmente con mi hermano ¡Parse! ¡Parse! ¡Si eso toma más tiempo en la cuenta! ¡Parse! 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 Ya, cálmate un poquito ¡Parse! 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 Más bien Espérate que 19 Enfermita de la garganta ¡Parse! 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 Esa forma de que ese payaso Nos deje en paz Solo vas Haces de boleto de entrada Y te devuelves Además Vas a volver a España Vas a conocer a Maki Man Tienes amigos en ese país Puedes tomarte unas vacaciones Tomarte un tiempo libre Lejos de esto ¿Tú crees que son vacaciones? Ir a un lugar donde también hay payasos Y ser un boleto de entrada No es fácil Porque también vas a estar ahí Como prisionero No solamente decir Acompañarlo ahí Y devolverme No es así tan sencillo como suena Eso significa Años de prisión Años de ser esclavo De un maldito payaso Solamente para que vea a su hermano Y ya escuchaste Me perdonó Pero va a ser algo temporal O si no Me va a sacar unos órganos ¡Parse! ¿Es eso? De que vayas a las buenas O que él Te lleve a las malas Que no sé Que te mete en una bolsa Que te duerma Y cuando abra los ojos Estés en España O incluso Te corten pedacitos Solo para utilizarse Como boleto de entrada ¿Pero qué ha pasado, tío? ¿Pero qué ha pasado, hostia? ¿No entendés? ¿No entendéis? ¿Qué? ¡No es no! ¡Hostia, tío! ¡Entiendeme! Mira, Geli Te estoy diciendo una cosa Hijo de puta Y censura eso, editor Porque acabo de decir una grosería Tienes que ir Tienes que ir A cumplir esa misión Escúchame, parce Yo no quiero perderte ¡Ya! ¡Es el sagio del argentino! ¡Boludo! No, más bien Hagamos algo Sí, número 19 Distrae al payaso Y yo me escapo De la casa ¿Te parece? Pesto de esto De mamá ¿Qué tal te parece esa idea? Me convence un poco Pero... 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 ¡Algo peligrosa! ¿Qué dices? ¿Sí? Pero podría ser efectivo ¡Sí! ¡Parce se queda en Colombia! ¡Oh, yeah! Solo si funciona el plan ¡Ja, ja, ja, ja! Número 19 Dale, ¿sí? Está bien ¿Lo vas a distraer? Tenés todo mi apoyo Gracias, tío Que esto sea un trato Para siempre ¡Hostia! Estás bien guapito Gracias Yo creo que con esto Es más que suficiente Para que Endulces Y aclares Tu dulce voz Es que Me da miedo Cuando Hablas con la otra voz ¿Con la otra voz? Sí, esa ¿No te gusta? No No nos gusta Para nada Parece la voz de Hola, Juanca Hola, Juanca Ustedes están Un poco locos Gracias por esto Tenía sed Qué bien Más bien ¿Por qué No nos Cuentas sobre ti? Sí Cuéntanos Algo Un dato curioso Sobre ti A ver Pues No hay nada No hay nada Eso ya lo sabíamos ¿Sí? ¿Es eso? Soy Un payaso Se te nota A 500.000 kilómetros Que eres un payaso Bueno Me gusta El color morado Y el negro Son mis favoritos En tu traje Los tienes Nos da Indicar Eso Exactamente Algo que no sepamos Mi hermano Es un payaso Dime Estúpido Nosotros te ayudamos A conseguir su dirección Obvio Obvio Que sabemos La foto La foto Señal Traducción Ella es fanática De lo sensual Que ya tiene una foto Mira Es como una especie De idioma A-E-I-O-U Bueno ¿Y qué quieren decir? Que Lleamos al patio Atilín Y lo encerremos allá Y escapemos Con Parce Pero eso no va a funcionar Claro que sí ¿Qué quieres hacer? Eso te puede ayudar A que estés más feliz Y que Parce Baje más rápido Vea Vamos al patio Vamos al patio A jugar Allá Hay una piscina De pelotas Incluso Hay mucho espacio Para hacer 19 Calvo Venga para acá Disculpame Disculpame Pilín No entiendo Pues ya te expliqué Es un idioma Bueno ya Corta el tema hasta ahí Más bien Vamos Para arriba Tenemos que enfrentar Las cosas Y tenemos que hacer Que Parce baje Y se vaya Para España Siempre hacemos lo mismo Siempre huimos Siempre corremos Esta vez Más bien Hay que afrontar Las cosas Como hombres Que somos ¿Por qué lo quieres Lejos Leo? ¿Estás en el team De Tilín? No estoy En el team De nadie Solamente estoy diciendo Que esta vez Vamos a hacer Las cosas Diferentes ¿Qué estás haciendo? Ya venimos Tilín Vamos a traer A Parce No te probaste Ahí Que bien Que bien Aquí Me voy a ir Con Parce Para ver A mi mano Me voy a ir Parce Ya llegamos A una determinación Y como equipo Tomamos la decisión De que tú Te vas a ir Para España O sea Si ustedes Toman la decisión De que yo salte Un quinto piso También lo tengo Que hacer Perdón Obviamente Porque somos Un equipo Y como equipo Pensamos En lo que va a ocurrir Con cada uno Y ya nos cansamos ¿Qué? Nada Ya nos cansamos Ya nos cansamos De huir De tantos payasos Ya estamos cansados De cambiar de casa Ya estamos cansados De que no podamos dormir En las noches Porque siempre va a llegar Un maldito payaso A molestarnos ¿Es que ustedes ¿Es que ustedes ¿Quieren que yo Me exponga? ¿Que yo vaya ya Y me meta En la boca De lobo? Eso es lo que ustedes Quieren ¿Verdad? ¿Y quién se va a hacer Cargo de mis responsabilidades? Pues yo Me voy a hacer cargo De tus responsabilidades Yo voy a sacar Los perros Yo voy a pagar Los recibos Yo voy a cuidar Tus casas Tus propiedades Todo Y tú vas Y los canales Yo No yo ¿Ustedes? Por favor Leo esto no es un juego ¿Si? O acaso ustedes Me quieren ver muerto ¿Verdad? Para que se queden Con todas mis cosas Si se hacen llamar hermanos Se hacen llamar mejores amigos Parse No Parse Nada Ustedes me quieren Mandar allá Para que yo me muera Ustedes también quieren ver ¿Qué? ¿Tenemos gallinas? ¡No! ¡Se nos entró una gallina! ¡Fue Tilín! Creo Eso sonó más como Un gallo desesperado ¡Vamos a regresar! Puede haber pasado cualquier cosa Con cuidado De pronto puede ser Una trampa ¿Tilín? ¿Estás bien? ¿Tilín? 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 ¡Demonio! ¡Tilín! ¿Tilín? 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 ¿Por qué yo quiero que el maro?